Música Muy buenas a todos, soy Lucas, GamerPyGa Y les traigo el gran final de The Legend of Zelda A Link to the Past En el episodio pasado, hemos terminado con el palacio de las 4 espadas Y en este episodio, les voy a matar a todas esas criaturas Porque solamente tengo ganas de matar, cabrón A ver, en este episodio finalmente iremos a la batalla contra el jefe final de este juego El jefe secreto, vamos Así es chicos, bienvenidos a la cámara de las 4 espadas Así es chicos, esta es la batalla contra Shadow Link A ver chicos, vamos a ver como nos va con este idiota A ver, ven aquí, ven aquí, muere, ven aquí Muere, oh yeah Muere, no, a ver, a ver, a ver, vamos cabrón Vamos, ves Uy, au, pendejo Marita desgraciado, ¿qué te pasa? Au, ok, eso sí que No tiene perdón, maldito, ven aquí Au, 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 au Vas a darle a golpearme, ya Ay Si, esos me van a venir así a mí a cada rato Van a atacarme sin piedad Ta, 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 ta Uy, a ver, vamos Muere, nooo, no vamos a morir todavía Muere, ah, vamos Muere Ah, si lo vencía, huevo ¿Qué es lo que hay más? Nul, ah, ay, no, es en serio Au, es en serio Ay, malditas, esto va a tomar más rato de lo que yo esperaba A ver, muere No Uy, hijo de la puta, eso sí que es ex Eso sí que es estúpido Hijo de la perra Au, gracias por eso Ta, ta, au Bastante feliz, eh Malditas, que se ven aquí Muere Au Muere aquí Ok Me parece que esto voy a, voy a sufrir un montón aquí en este video Ah Uy, ya sé que esto muere Vamos Vamos No sé que puede Ok, ok, hijo de la guayaberra Muere Ta, ta Uy En serio que esos chiles me dan miedo, en serio Eso es bastante estúpido ¿Cuál? Me parece Me parece bastante Au Que feliz es este cabrón Me va a matar todo el rato Me va a matar, eso es seguro Les digo que soy un confesión Au Malditas, no puedes hacerme otra cosa que no sea golpenme Ey Ja, ja, ja A ver, ¿vas a morir? Por Dios Au Ay, al fin ya era hora Malditas, no, perfecto El azul Ta, ta, ta What? Ay, no, que marica Marica Oh crap Esto va a dom... Esto va a tomar Au Más tiempo de lo que yo esperaba Maldita sea Bueno Si oye cuando se siente esta batalla Au Contra los Creo que hay un Shadow Link Sé que hay otro Shadow Link Creo Después de... Que me morí, claro Después de los cuatro... Porque creo que son los cuatro pendejos Y seguro para otro más O... Yo digo que sí, eh Tan predecible que es este juego de... Tan predecible que es que me trolee, eh Ta, 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 ta Y en serio, en serio, odio a este Au Malditas, jefe del demonio ¿Podés morir? No, cojones, tu madre ¿En serio que voy a morir otra vez? Bueno Uy Dios Deja de hacer eso Au Ok, voy a morir O sea, ayúdame Para que... Mis... Necesitas de los fongos Ok, a ver Oye ¿Podés morir? Dios Dios Que se estuvo genial Ok Vamos Eso Perfecto Uy Au Maldita desgracia No voy a estar ya de hacerme eso Uy Ok Ah, recuerdo que Dinho Tuvo esta pelea hace bastante tiempo Y solamente Nos No quiero No me acuerdo como le fue Realmente a esa pelea Porque ya pasaron Creo que millones de años Así que Se pasó el juego Y pues Ay Pero básicamente Te digo que Para ser mi primera vez Ya estoy llegando al final de esto Para ser mi primera vez Es increíble que haya llegado tan fácil Y bueno Y sinceramente Estoy siendo este jefe 100% blind No sé que seguirá Pero que seguirá otro Shadow Link Digo yo, ¿verdad? Me dan para decirle que este juego Para out Trolearme En este tipo de situaciones Así me trolean siempre Creo que esas habilidades Que tienen estos Shadow Links Son mis habilidades del juego Pero Ay, Dios Cada vez se hacen más bastardos No me peguen Ok Duro tropos Payblade Out Vamos a jugar Payblade Ok ¿Qué estoy diciendo? Y sigue desapareciendo Ok, basta Uy Uy Dios Esto está feo Ok Esos Blinks Son bastardos En serio Dios, 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 Dios Dios, por favor No tienes que parar Out Ya Por Dios Out Ay, ay, ay Yo voy a morir otra vez No No quiero morir otra vez Por Dios Muérete ya Muérete conche Tu madre Dios Esto se está volviendo muy feo Vamos Muérete Oh, 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 oh Ay, ay, ay Oh, oh, oh Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Mayday, Mayday Mayday, Mayday Dios Que tienen estos bastardos Vamos Dios Dios Morí Ah, maldita Eso me queda mi Mi ultimada No Es terrible Eso es terrible En serio Me queda mi ultimada Estoy a mi ultimada No Estoy Ya Vamos a morir Por favor Ya Maldita sea Maldita sea Muerte ya Por favor Ay Eso es malo 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 Al fin Oh, la La vencí Que Que ¿Gané? 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 A la primera Huevo Y así es chicos Ese es el final de Lethalia of Zelda A Link to the Past Así es chicos El juego ha terminado finalmente Y este es el verdadero ending del juego Pasándonos de vuelta De vuelta a todos los niveles que hemos tenido que enfrentar en el mundo oscuro Wow No me lo puedo creer Lo vencí a la primera No puede ser posible A ver A ver wey A ver wey Eh, eh, eh Ay no Ay no Me atraparon Corre Voy a correr Ok Ahí está la cueva Ahí va Ahí está la cueva Ah Cesar ¿Cómo están? Los Pou Esa cosa Ese es Ese pajarraco feo De ahí De la estatua No sé qué carajos es Tiene un tridente El palacer de hielo Dios Hola Intentos de sobra Sí Son solos Ok Y esas cosas No las he visto en todo Let's play Es raro ¿A qué no se hemos visto Una sola vez? ¿O dos? En una de mis pérdidas Uh La gruta de las marismas Dios Cómo sufrí con esta Con Dinjo Oh Qué recuerdos Ahorita sea Sí chicos Así es Finalmente Ha terminado este juego La roca de la tortuga Wow Ese sí que me lo pasé Volando la primera vez Que lo hice Hola amigos Los Esos En serio Ver ese guía Me ayudó bastante Para pasarme esta parte Sin necesidad de Perderme ¿Y ustedes qué hacen así wey? ¿Ese es el que ya voló Una normalidad Pendejos Oh la torre de Ganon Baluf y Dinjo Lo que sufrimos ahí Por Dios Fue hermoso A pesar de que se fue mucho La pirámide Mira el juego La papa caliente La papa caliente Se quema Se quema Se quema Y se quemó Ok no Ok ahí está Ah ese wey tenía La megabomba LOL Que lindo Que lindo El rey Yelmosaurio Así que chicos Ya no están los jefes Del juego Y pues Nada más que decir Para mi fue un placer Haberle estudiado este juego Y sinceramente fue un gran Let's play Yo diría Argus Me he divertido bastante Sinceramente grabando Este tipo de juegos Este juego sinceramente Les digo yo Que es el Zelda Que más me he jugado En toda mi vida O sea Me he jugado como Siete veces este Mothula Y lo he vencido hasta ahora Dos veces Cosa que no está nada mal Te detesto malito Venomoth Usé Raid Para La persona es hacer Raid Para matarte Cabrón Te odio Sega Tox Blind Es lo que ese nombre me gusta No está más que le pusieron No sé Blind Tox o algo Porque Sega Tox Le queda espectacular A mi gusto personal Para gustos de colores Señores Sinceramente porque Cold Stair O como yo le llamaba Craco Si yo le llamé Craco En esta versión Le dije Craco No sé si está hablando Con Ryoka En ese momento Ahora En la gruta de las No En el otro momento Bytrius Wow El ojón Hay ojón Ta 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 Y pues chicos Tienes nada más que decir El Trinex Fuego Hielo Y el Onix Tienes nada más que decir Realmente estoy feliz Desde que Finalmente haya terminado esto Ya solo queda Despedirme De todo esto Agarim El mago Jajajaja Por eso no es No te lo util Por haber ganado Esperame Entonces me parece Un poco Ah claro Es que es la versión estadounidense Creo Porque Hay ganon En la versión europea Hay una parte diferente Donde sale Agarim Que tira su Bola de luz En vez de esas Cosas Era extraño Ganon Adiós A todos Hacerlo de la pizza Ah maldita sea Que hermosura Que belleza Hacerlo de música Ah chicos Finalmente hemos terminado La leyenda de Zelda A Link to the Past Westlock Flechas Y barcos 271 veces Boomerang Nos he usado 379 veces El hookshot 330 Lo he usado bastante Las bombas 7 y 16 veces Eso es lo que se necesitaba En este juego Bombos mágicos A patadas Eso sé Porque tienen que conseguir hadas Guardia de fuego 92 veces Eso es muy útil La verdad Ya lo es bastante Inútil En este juego No se porque Pero bueno El bombos 46 veces El Aether 26 veces Y el después El terremoto 23 veces Bastante inútil La lámpara 279 veces El martillo mágico 332 veces La ocarina 54 veces Wow La red para cazar Bichos 99 veces Que se hace 100 veces Esta cosa El libro de Modera 4 veces Eso es poquísimo La pala 111 veces El bastón de Asomaria 28 veces Bastante para el último calabozo Este calabozo Y para el de La tortuga El bastón de Berna 5 veces La capa mágica 7 veces El espejo mágico Luce 76 veces Wow Sí que fue bastante útil Capa mágica 7 veces Medicina vital Y medicina de De magia No se hace un carajo Porque yo solo sé Las medicinas Curan o todo 13 veces Wow Son 13 veces LOL Las super bombas Los hicieron una vez Los wandas 268 veces Bastante Bastante poco Los zapatos de Pegasus 691 veces Las zancas de 2 horas 66 veces Es el let's play Las back 5300 Les digo que Soy un hardcore Amo la espada ¿Ves que guardé? 29 veces Porque No usaba save state Ni nada de eso Hasta 160 Rupias Encontré 776 Wow Encontré Muchísimas Rupias Enemigos Vencidos 1610 LOL Soy asesino De mierda Tiempo de juego 10 horas 55 minutos Con un segundo Sí porque Estuve Tratando Bastante tiempo En algunas cosas Que tengo que hacer Pero bueno chicos Que dice eso Es el fin Señores Así chicos Es el final De The Legend of Zelda A Link to the Past El final de este juego Y finalmente chicos Hemos acabado Este juego Al 100% Ya les digo De verdad Que no hay nada más Que mostrar En este Momento Porque ya Si Ya se Saban Menú Creo que No va a salir Nada especial Solo ya han conseguido Ganar el juego Y ya está Y reinicio Con la cantidad De corazón Es que me quedé Contra los putos Shadow Links Es lo que Es horrible Bueno chicos Mis últimas palabras Antes de despedirme Pues Gracias a todos Que vieron el Let's Play En serio Fue un apoyo increíble El que tuvo este Let's Play A su principio a fin Y ojalá que les haya gustado Este final Estoy muy orgulloso De lo que acabo de hacer Y pues Bueno Sin nada más que decir Me despido Soy LucasGamerPY Y nos veremos en otros videos Así que Recuerden comentar Dale a su con el lado De arriba Y suscribirse Si les gusta lo que hago Y quieren seguirme Nos vemos en otro Let's Play Y recuerden chicos Muchísimas gracias nuevamente A mis amigos A A todos Porque no puedo mencionarlos A los pocos No los voy a mencionar Por nombre Así que Así que chicos Sin nada más que decir Hasta otra gente Bye bye Bye